Yo escribí sobre los dos escritores que considero los más grandes del siglo XX, escritores de prosa, de ficción. Yo escribí un libro sobre Borges y escribí un libro sobre Sager. Sager es un escritor que no ha ascendido a la consagración mediática a la cual ascendió Borges, pero yo creo que es un gran escritor, y yo diría, no vacilo en decir Borges es el gran escritor, hasta ficciones, digamos, segunda mitad del siglo XX. No es que dejó de ser un gran escritor, pero después surgió este escritor santafesino, Sager es de Santa Fe, que creo que es el gran escritor de la segunda mitad. No es que compita con Borges por quién es el más grande del siglo XX, sino que la primera mitad fue a Borges, hasta ficciones fue Borges, y la segunda mitad fue Sager. Pero Sager no es un escritor... Primero es un escritor muy difícil, segundo es un escritor que no tuvo ninguna organización literaria propagandística que lo rodeara, y por tanto no es un escritor difundido de ese modo, excepto en su provincia, sin duda. Y es la facultad donde todo el mundo lo venera. Ahí va. Para mí, o sea, vos sos creo que la gran canonizadora de Sager, me parece. O sea, es más, creo que he escuchado más de Sager por vos que por otros circuitos. Y, a confesión de parte, dicho sea de paso, no he leído mucho de Sager. De Sager leí el Entenado, leí, vi sus conferencias excelentes, o sea, vi las conferencias sobre Macedonio, sobre Borges, pero la obra de Sager en sí misma me es, esto mismo que decís vos, como bastante más desconocida. Sager es un escritor complicado. O uno tiene la disposición de entregarse a esa prosa, que es una prosa complicada, no complicada porque parezca compleja, sino porque es una prosa muy trabajada, y uno intuye que es muy trabajada y no quiere perder la idea de ese trabajo. Es un escritor complicado, nunca fue un bestseller, jamás. Lo cual no quiere decir absolutamente nada. Para vos, simbólicamente, a ver, ¿qué es Sager en la literatura argentina? O sea, ¿qué aporta? ¿Qué signo trae? Bueno, en principio, una segunda modernidad. Borges es de la primera modernidad, la modernidad vanguardista, digamos, a la cual pertenece Oliverio Girondo, digamos, y Sager es la modernidad contemporánea. Bueno, si vos lees Sager, si tenés paciencia, si te gusta, si tenés tiempo libre, si vos lees Sager, estás leyendo la modernidad contemporánea, digamos. ¿Y qué significa eso? O sea, lo que me rodea ahora, o sea, es el presente más... No, no la representación de ese presente, sino la estética que pertenece a la segunda mitad del siglo XX. Perfecto. Vos hablás también de Borges como un escritor desde la orilla, ¿no? O sea, hablás de esa oleada de modernidad o de vanguardias desde la orilla, desde el margen. Sí, eso es lo que los europeos se sorprendieron. Estaban acostumbrados a que las innovaciones verdaderamente espectaculares aparecieran en el centro y se difundieran generosamente hacia las periferias. Y Borges, que tiene una primera consagración europea bastante temprana, no una consagración masiva, pero sí una revista muy importante, publica un número entero dedicado a él, etcétera. Borges no tiene el movimiento del centro hacia las orillas, sino alguien de las orillas, pero del centro de la literatura, se canoniza en el centro de la literatura. No es José Hernández, uno podría decir José Hernández, viene de las orillas y esa es su literatura. Borges desde las orillas, pero con una literatura que no es de las orillas, con una literatura que tiene todas las marcas europeas, pero también las marcas del criollismo. Eso es increíble. Bueno, de Borges sí, lógicamente, conozco más, es un apasionado, lo admiro, me encanta lo que escribe. Y a mí siempre me apasionó, Borges, como todo en la República Argentina, está atravesado por controversia política cuando se opina sobre Borges. ¿Todavía? Sí. O sea, esto es opinión, por supuesto, ¿no? Para mí está inmaculadamente consagrado, o sea, nadie puede, nadie puede te aparecer con la mano, me refiero, pero siempre existe algún tipo de gravamen ideológico, ¿viste? Como agarrar y decir... Yo pensé que había caducado eso. Yo creo que existe todavía, yo creo que existe, y para mí incluso eso es hasta una paradoja, porque yo cuando leo Borges, ideología aparte, veo a alguien haciendo una, no sé si ponerlo en estos términos, pero hasta reivindicación de lo nacional, o un relato propio de lo nacional, de lo criollo. ¿Qué distinción hacés ahí vos? Lo nacional, cuando vos decís lo nacional, hay cierta configuración de la Argentina, y lo que Borges toma es lo criollo. Cuando en su versión del Julio César, digamos, del diálogo de Julio César, Román y de Contoño, del diálogo ficticio a criollado, se le dice, pero che, uno dice, esa es la reivindicación de los criollos. Borges no tiene una reivindicación de lo nacional. Vos no vas a verlo a Borges diciendo, qué lindas las cosas de Santiago del Estero, y qué lindas las cosas de Tucumán. No, no, no. Él tiene una reivindicación de los criollos, que es una superficie lingüística y cultural y territorial que puede exceder la provincia de Buenos Aires, llegar al sur de Santa Fe, llegar al sur de Córdoba, pero es lo criollo. Es una tradición rioplatense, digamos, existe. Es una tradición rioplatense, efectivamente, efectivamente. Que sí es bien. ¿Qué asignás? Es la primera que me concede, Beatriz, la voy a notar. ¿Cómo no? Es la mía, mi personal. Empezamos a grabar de nuevo, que se borren las cintas. Está, está, estoy internamente, dije sí, una, una. ¿Qué rol asignás? A mí me gusta, lo mismo le pregunté a Dolina, pero porque a mí me fascina la figura. Macedonio Fernández. ¿Qué es para vos en esta misma tradición criolla, de escritura, literatura criolla? Yo no soy una lectora entusiasta de Macedonio como lo fue Borges. Para Borges, Macedonio fue fundamental, como figura literaria y como imagen de escritor. Es decir, que era posible romper con lo que estaba atrás. Eso fue fundamental. Macedonio venía rompiendo, o más bien siendo marginal de lo que estaba, de lo que lo rodeaba y estaba atrás. Eso fue fundamental para Borges y para muchos de la llamada generación del 22, que son los que empiezan a publicar en esa generación, en esos años. Pero yo no soy una lectora de Macedonio. Lo lamento, uno no es lector de todos los escritores. Eso es interesante. O sea, bueno, Borges decía, hay gente que no ha escrito para uno, ¿no? Lo decía medio con ironía y con fineza, pero cuando decía, si les aburre un libro de Shakespeare, déjenlo Shakespeare, aún no ha escrito para ustedes, decía. Sí, puede ser eso. A mí me parece, también estaba leyendo hace poquito, perdón por hablar de cinco temas a la vez, pero bueno, es un poco así acá, tu escrito sobre viñas, cuando él decía que no le interesaba Borges, decía, no, no, Borges a mí no me interesa, y que era mucho más fluido, capaz en Arlt, ¿no? ¿Existe ahí una dicotomía? ¿Existe un Borges o Arlt? Lo que existe es que viñas tenía otras lecturas que no son las que te conducen a Borges, porque si no, se hace una dicotomía que no es vista en su escenario real literario. Viña a ser un lector de Hemingway, viña a ser un lector de Faulkner, más de Hemingway que de Faulkner, era un lector de Steinbeck, o sea, era un lector de la novela norteamericana de ese periodo. Entonces, eso no te conducía a Borges, para nada, no te podía conducir. Si esa era tu literatura, si vos, Steinbeck, pongamos, era tu literatura, la literatura con la cual vos identificabas tu deseo, para decir, no que vos pudieras escribir, o quizás podías escribir, pero a la cual vos identificabas tu deseo, si vos identificabas tu deseo con Steinbeck, eso no te conducía a Borges. Además de todos los prejuicios sociales que Viñas podía tener respecto de Borges, pero que si le hubiera conducido literal, si esos prejuicios no le impidieron llegar a Borges, lo que le impidió fue el mundo literario que le interesaba a Viñas, con todo el derecho que tenía de interesarse en ese mundo, de ser un lector de Hemingway o ser un lector de Steinbeck. ¿Y en ese universo entra más cómodamente Arlt? Una cosa más... En ese universo, Arlt tuvo que ser descubierto, digamos, porque Arlt era considerado parte del universo periodístico en determinado momento, o de literatura para sectores más populares. Pero sí, sí, Arlt entraba. Wop, wop, wopity, wopity. Así que estás disfrutando de Cortes del Método. Yo también. ¿Pero sabes qué disfrutaría? ¿Qué? No, pará. Ay, Dios, está bien. Está muy bien. Sí, sí, sí. Ah, suscríbete a la concha de tu madre.